Esta es tercera llamada, continuamos. Esta segunda parte del concierto de la Orquesta Pilarmónica de Jalapa está dedicado a la poesía. En él se interpretarán varios poemas musicalizados. Empezaremos con el poema Me gustas cuando callas de Pablo Neruda. Pablo Neruda nació en Parral, Santiago de Chile. Fue escritor, poeta, diplomático y político del Partido Comunista. Murió en 1973. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Él es como la noche callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. No. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!